Finalizaron las competencias en ajedrez, fútbol de salón y tenis de mesa en el Festival de Festivales. Sin embargo, la agenda deportiva continúa cargada de emociones en la segunda semana de actividades. Vamos a ir a la Marte número uno con Daniel Quintero, para que nos cuente cómo estuvo la actividad durante el fin de semana en el Festival. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucho? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Y sí, dos de los deportes más reconocidos en este Festival de Festivales le han dicho adiós, por lo menos en esta edición de 2020. El sábado, el Baby Volleyball dejó las actividades y el domingo el baloncesto cerró el telón. Sin embargo, hay otros deportes que han aparecido en escena, como es el caso del Baby Porrismo, que tuvo actividad en el Coliseo de Combates, Guillermo Gaviria. El Porrismo hizo su aparición en el Festival. Estos chicos mostraron lo mejor de sus rutinas y el fruto de un año de trabajo. Me sentí muy segura, nos debimos concentrar mucho y dándola toda. Me sentí más o menos nervioso, pero gracias a Dios lo logramos. Yo me sentí esforzado y para llegar a una meta segura. Por más experiencia que haya, siempre existirá el miedo y ansiedad antes de una presentación. Pues uno dice que no es la primera vez, pero igualmente uno se asusta mucho. Estar en este evento significa mucho para estos pequeños. Muy bien, excelente. Fue muy buena la experiencia, yo nunca había estado en una poni, pues me pareció muy bueno. Fueron 60 equipos haciendo rutinas, bailes y coreografías con el fin de dar la mejor exhibición en este Festival de Festivales. Bien, y otro de los deportes que se sumó este fin de semana fue el BMX en la pista Antonio Roldán Betancur. Ayer hubo actividades todo el día y hoy, ahorita, a las dos de la tarde, son las finales de un deporte que también este año, hoy se despide el Festival de Festivales. Sin embargo, allí encontramos historias sobre jovencitos que merecen ser contadas. Él es Mateo Castaño, un joven bicicrocista con disciplina de campeón dentro y fuera de las pistas. Aquí en Antioquia es el único corredor niño, infancia, que tiene enanismo, que está en un proceso de inclusión. Siempre está delante y cuando no, recupera la primera posición a toda costa. Afirma que hay sensaciones que solo se sienten en pista. Mateo Castaño, se está acercando Daniela. Las cosquillas. Y se siente una felicidad al saber que uno va ganando y mucha alegría. Su madre también habla de las sensaciones que siente al ver a su hijo en competencia. Hacemos todas las oraciones que lo sabemos, estamos pendientes desde el momento en que sale hasta que llega a la meta. Mateo es campeón departamental y campeón internacional de las luces. Sin duda, es uno de los mejores bicicrocistas que hace parte del Festival de Festivales. Bien, y en este escenario, en la cancha Marte número uno, donde se realiza la principal actividad de este Festival de Festivales. Estamos hablando del baby fútbol, que en masculino hoy empiezan los octavos de final. En el equipo Montería encontramos un jugador bastante particular. Tanto así, que sus compañeros le dicen la pantera. Vamos a ver por qué. Aquí Juan Sebastián Torres, Torres que viene, Torres que va, Torres que guapea. La delantera del equipo de Montería tiene una pantera al ataque. Mi compañero me pusieron de cariño, ya que corro rápido en la cancha. Y es que para Juan, su alta estatura y su estilo de juego, hace que sea un delantero difícil de marcar. Me siento feliz de estar jugando este torneo, que ya lo han jugado muchos futbolistas profesionales. Me siento orgulloso. Como muchos jóvenes que participan en este torneo, Juan sueña con ser profesional. Para él jugar fútbol es algo más que un deporte. Todo, a mí me dicen, como si me mentaran la mamá. El fútbol para mí es todo, desde chiquito, desde que tengo como tres años, estoy jugando fútbol. Esta semana inicia la segunda fase del fútbol masculino en este festival. La lista de 32 equipos se reduce a 16. Bien, y la novedad es que hoy empieza la actividad en judo. También hay mucha expectativa porque este miércoles empieza la esperada baby natación. Así que todavía hay muchos deportes para seguirles contando a usted y a todos los televidentes, Lucho. Así que por ahora, esta es toda la información. Siga usted con más en Hora 13 Noticias. Gracias.